Conocemos también al señor Francisco Vega, para que se vaya preparando. Francisco Vega, por ser un comunicador que ha llevado el nombre de Tamboril a otros pueblos a través de sus prestigiosos programas. Aprovechamos para recordar que estamos transmitiendo en vivo a través de Farovisión desde Río San Juan. Gracias.